Todos con las manos arriba vengan ¡Ea! 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 ¡Eso! ¡Todo! ¡Eso! ¡Eso! Ya está en tu borracho que la chica se va a acabar Por eso hay que asistiar, que asistiar, que asistiar, que asistiar Ya está en tu borracho que la chica se va a acabar Que la chica se va a acabar Que me entregue más cerveza, que me duele la cabeza Por eso hay que pintar, que pintar, que pintar, que pintar, que pintar Que la chica se va a acabar Hay que pintar, que pintar, que pintar, que pintar, que pintar Que la chica se va a acabar Subele que chupale que chupale que chupale que chupale yo Ehm Que son tu borracho!! Okay La HB se va a acabar Te son tu borrachoale! Okay La HB se va a acabar Por eso hay que filtrar Que la chica se va a acabar Que me entrega más cerveza, que me duele la cabeza Que me entrega más cerveza, que me duele la cabeza Que la chica se va a acabar Que la chica se va a acabar Chupale que chupale pichón Chupale que chupale que chupale que chupale pichón Chupale que chupale pichón Nos fuimos elendo Venga, venga, venga hermanos Venga Eso es el grito de la gente que vamos a hacer